Muy buenas, os vamos a presentar una pareja que conocimos ayer que es espectacular Tienen una D3 antigua, se trajeron de California Es una todoterreno, una chulada, amarilla como la nuestra Llevan 44 años juntos y les encanta la vida en furgo y os lo queremos presentar Mira esta foto Esto hace 30 años Teníamos 30 años menos Acinta y Antonio Bueno, te tiene que gustar, te tiene que gustar la naturaleza Nosotros por ejemplo, lo que nos gusta mucho es la naturaleza El Pirineo es fantástico Claro, nosotros empezamos con la tienda de campaña Una canadiense de seis plazas, con las dos hijas Y la ilusión siempre era tener una furgoneta Tuvimos otra, la primera era una Volkswagen Transporter normal Y la cambiamos a los cuatro años por esta Esta es todoterreno Tracción integral, porque nos encantaba ir al Pirineo Hacer rutas del Pirineo y claro, esta es magnífica para eso Bueno, el Pirineo Aragonés Para nosotros el Pirineo Aragonés Hay un montón de sitios muy majos Pero como preferido el Pirineo Aragonés Y si apuramos más, el Valle del Agujeruelo Es que en nuestra época Solo había esta furgoneta que fuera útil para... En la época que ya la única furgoneta útil que era para dormir dentro era esta No había más O sea, ya nos gustaba, pero además es que no había otra posible No había otra modelo Ah, sí, es lo principal Lo demás no importa nada Sí, porque mientras tengas a luz puedes salir Si no, ya se complica la cosa ya Lo demás, todo se arregla Vas a todos lados donde quieras y no hay problema Muchos, muchos Hemos estado unos años en el Club Camper de Barcelona Antes cuando no había internet Si querías agruparte con gente que tuviera en tu misma afición Tenías que ser de un club Entonces éramos del Club Camper En el momento que salió internet y hay foros y demás Ya no tienes la necesidad de pertenecer a un club Semanas, máximo o semana Máximo semanas por mi trabajo Sí, sí, como mucho una semana tirando muy largo ya es Sí, menos y todo Sí, sí, sí Hay una que es muy bonita Que ahora lo sacamos Llevamos años un letrero que delante ponía Hotel de las estrellas Porque Estuvimos haciendo un tiempo La ruta de los pueblos de Teruel Que la mayoría de ellos Había muchos que estaban prácticamente deshabitados Por suerte ahora vuelven a estar habitados Y entonces muchas veces dormíamos en Teruel En el mismo Teruel Al lado de la estación Y había una fonda Fonda estación Que íbamos a cenar Y la gente de la fonda Estaban intrigados Porque decían Estos vienen a cenar ¿Y dónde duermen? Y al final no se pudieron aguantar Y nos dijeron ¿Dónde duermen ustedes? Y yo a bote pronto les dije Estamos en el Hotel La Estrella Y se quedaron pensando Dicen Eso no está en Teruel Digo Sí está en Teruel Mire Ve aquella furgoneta Allí estamos Y a partir de ahí pusimos un letrero Que ponía Hotel de las estrellas Es la realidad Porque Antes cogíamos Y donde nos gustaba Parabas la furgoneta Y decías Aquí dormimos hoy Con una tranquilidad Y veías las estrellas siempre Es magnífico Veías Bueno Ay que lo prueben Que lo prueben Que lo prueben De todas formas Por suerte La afición ha crecido un montón Nosotros cuando empezamos en Tarragona Estábamos nosotros solos La Volkswagen La furgoneta que compramos Una Transporter Nos hizo una oferta De muy buen precio Para que hubiera una circulando Porque no había ni una En toda Tarragona Y no había nadie Sí Al final encontramos Que en Barcelona Sí Había el Club Camper Pero Pero en la zona nuestra Pioneros Bueno pues Ha sido un placer Hablar con ustedes Y esperamos Que les queden Muchos más viajes En furgoneta Y que los disfruten Un montón Procuraremos Si tenemos salud Ay sí Vamos a seguir Con la marcha esa Sí, sí Hasta luego Bien Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!